¿Ha mentido conscientemente a los asturianos cuando prometieron eliminar el peaje del Huerna en 2004 y en 2018, cuando lo que pretendían proponer en su lugar era mantener este peaje hasta el año 2050? Este gobierno es la consecuencia de las elecciones de la pasada primavera, en la que el Partido Socialista se postuló ante los asturianos con un programa de gobierno en el que éramos muy claritos con respecto al peaje del Huerna. Por lo tanto, estamos cumpliendo, en relación con lo que yo he dicho en la comparecencia previa del programa de legislatura, estrictamente con nuestro compromiso con los electores, compromiso que nos otorgó una mayoría holgada en esta Cámara. Muchas gracias. Vaya papelones que tiene, señor Cofiño. Yo le quería pedir hoy que no renunciase a terminar con algo que es injusto y que así lo entiende la mayoría de la población. Usted decía que era imposible, que era inabordable, que era ridículo dedicar el tiempo a esto y yo le pido que no se resigne a algo que la mayoría de la población ve que es injusto en comparación con otras comunidades autónomas. Nosotros, durante la basada legislatura, estuvimos solicitando los informes que justificaban el interés general para ampliar el peaje hasta el año 2050. Esos informes no llegaban y estuvimos tres años hasta que descubrimos que no había interés general justificado y cuando revisamos la documentación, y sale publicado en el 23 de abril de este año, del año 2019, en la Nueva España, descubrimos que el motivo por el que se había ampliado el peaje del Huerna era para quitar tramos de pago de peaje en Galicia, lo cual nos parecía increíble. No solamente para sanear las cuentas para una futura privatización de la Empresa Nacional de Autopistas, como se hizo en el año 2003, finalmente, sino que la ampliación de 29 años en Asturias del tramo de peaje sirvió para construir el tramo Feneferrol y para suprimir el peaje entre Rande y Puseiros en Vigo de la AP9. Documento del 21 de julio del año 1999, donde, a cambio de construir peajes y suprimir otros tramos en Galicia, se aumentaba en 29 años el peaje en Asturias. Esto es un escándalo, que Asturias haya pagado la supresión de autopistas en otros lugares. Algo que, por cierto, lo estábamos viendo con la situación de la FEBE estos días. 28 millones van a invertir de los 600 que prometían el año pasado y, para solucionarlo, nos mandan tres de segunda mano desde Valencia. Y ustedes aplauden con las orejas. ¿Aplauden con las orejas? ¿Qué diría el consejero valenciano si le mandásemos tres de segunda mano en Asturias y hubo sabido 4.000 cancelaciones? Bueno, pues pediría la división del ministro de Fomento. Eso es lo que haría un dirigente que representa una comunidad autónoma y que no representa los intereses de su partido. Segunda consideración. Esto eran las iniciativas que ustedes hace un año estaban presentando. La FSA-PSOE presentará mociones en todos los ayuntamientos para eliminar el peaje del Huerna. Seguro que René, su responsable de infraestructuras, lo conoce perfectamente. Igual, su responsable de municipalismo. Estuvieron presentando iniciativas por dos ayuntamientos hace un año. El señor Marcelino Marcos, ahora presidente de la Junta General, firmó la única moción que presentó en toda la legislatura, la única iniciativa, la supresión del peaje del Huerna, el 16 de febrero del 2018. Y esta es mejor. Esta yo le pido, por favor, que al menos lo corren de su página web. Porque es que es escandaloso. Jimena Llamedo, René Suárez. En la página web del PSOE, el PSOE apoya las iniciativas de los socialistas asturianos para la eliminación del peaje del Huerna. Una foto preciosa que está en su página web a un día de hoy aún. Esto es lo que decían. Al menos en esta campaña electoral no prometen otras cosas que no van a cumplir. Hicen una cosa en la oposición y otra cosa cuando gobiernan. Y nosotros le hacemos una petición muy clara. Este Parlamento debatió sobre este tema el año pasado e hizo una hoja de ruta. Una hoja de ruta que le pedimos que continúen. Una hoja de ruta que decía que en el plazo de 30 días había que elaborar un informe por parte de los servicios jurídicos del Principado explorando las potenciales vías de impugnación de la ampliación de la prórroga del año 2021-2050 y los posibles incumplimientos contractuales. Eso tenía que hacer el Principado de Asturias. Y tenía que solicitar al Gobierno español iniciar las comprobaciones necesarias por los servicios jurídicos para determinar si había un interés general en una ampliación. ¿Cuál era el interés general para los asturianos? De ampliar el peaje a 29 años teniendo el peaje más largo y más caro de todo el Estado a cambio de pagar hogares en Galicia. Esto es muy sencillo. Y a partir de ahí hacer una auditoría de una empresa que dice que va a ganar 3.200 millones de euros de aquí hasta 2050 y que sin embargo dice que no ha amortizado para nada el peaje. Con lo cual se está desviando dinero. Es lo que le pedimos. Hay una hoja de ruta muy clara. Le pedimos que cumplan lo que se dijo porque no es que sea imposible suprimir el peaje sino que para ello tendrían que enfrentarse a su ministerio y tendrían que enfrentarse a Ucalsa. Eso es lo que le pedimos. Que se enfrenten y que defienda a los asturianos. Mire, señor Ripa, como está acostumbrado a meter choricetes por el medio de cualquier pregunta yo voy a empezar por ahí. Con respecto a Febe ya hablaremos. Tiempo habrá de hablar. Pero mire, lo peor que puede haber en el mundo y en la política es esa mezcla en la que usted es campeón de ignorancia y osadía. Ya hablaremos de Febe. Con respecto a la pregunta en concreto. Choricetes al margen. Una pregunta en concreto. Mire, se lo dije en la primera comparecencia, voy a repetírselo una vez más y lo repetiré cuantas veces sea necesario. Con respecto a esa cuestión que usted, bueno, seguramente cree que le da rendimientos actuales, parece ser que no. Esa asociación que hace de peaje del Huerna a carreteras en Galicia. No voy a entrar en ello, pero si usted cree que eso es así, pregunte al señor José María Aznar. Pregúntele a él, no a mí. Yo no hice, ni amplié, ni el gobierno socialista amplió el peaje del Huerna 30 años. Pregunte en otros sitios. Se está equivocando de bancada. Eso en primer lugar. Pero mire, con ese empeño recurrente, recurrente, cansino, de que hay que recuperar el peaje del Huerna, vuelvo a repetirle una vez más que no está en condiciones este gobierno, ni ningún gobierno, de recuperarlo a partir de una concesión a 30 años. Voy a explicarle por qué, una vez más. Mire, cuando yo estudiaba el derecho, en el plan antiguo, ya es muy mayor, de aquellos de 5 años, en segundo derecho, había una asignatura que se llamaba Derecho Administrativo I. Y ya no se explicaba el profesor en aquellos momentos que las concesiones administrativas, el rescate de las concesiones administrativas, implicaba, cuando menos, pagar por dos conceptos. Pagar por dos conceptos. Lucro, lucro cesante, concepto fundamental, y daño emergente. Aparte, aparte de otros supuestos daños morales, daños que hay que demostrar. Señor Leal, supongo que, como es de mi generación, un poco menos, perdón, perdón. Pero seguramente con aquel plan de estudios también, ¿verdad? Bueno, usted compartirá conmigo que estos dos criterios son universalmente admitidos en la cultura jurídica española. Bueno, pues mire usted, señor Ripa, hasta usted podría hacer la cuenta. Váyase a las cuentas públicas de la concesionaria, váyase a esas cuentas, proyéctelas a 30 años y usted mismo sacará la conclusión de que es inasumible el rescate. Y no hace falta haber estudiado derecho, pero se lo explico. Solo por el concepto de lucro cesante es absolutamente imposible, absolutamente imposible. Pero no para este gobierno, para ningún gobierno. Hasta usted puede hacer las cuentas, créame. Váyase al registro mercantil y pídelas. Y aplique los criterios y los conceptos del derecho administrativo en materia de concesiones administrativas. Y mire, concluyo. Usted preguntó sobre un supuesto engaño a los asturianos. Yo le contesté en mi primera intervención con algo, se lo puedo leer, con nuestro contrato con los electores. Nuestro contrato con los asturianos en esta materia dice lo siguiente, en concreto. Trabajaremos en la búsqueda de las opciones legales y preferencialmente sostenibles para ampliar las bonificaciones del peaje del Huerna en función del flujo de vehículos y luz. Este es el contrato con los asturianos. Este contrato nos dio 20 diputados. A usted le situaron de 9 en 4, batió un récord. Usted mismo. Gracias. Gracias.